Recientemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrió un foro de reflexión en torno al estudio del patrimonio lingüístico de México. Más de una veintena de especialistas participaron en el quinto encuentro de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, organizada por el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma del Estado de México. El acto inaugural estuvo presidido por Rafael Olea Franco del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, así como Rodrigo Martínez Baraks y Marcela Dávalos de Lina. Otto Suarges, lingüista de la Universidad de Ámsterdam, abrió el foro con la conferencia magistral La Obra del Agustino Manuel Pérez y la Tradición Gramatical Hispánica Mexicana. Como parte del programa del encuentro, Suarges impartió también el encuentro a los misioneros lingüistas de la tradición hispánica, la importancia de las obras provenientes de las órdenes de San Jerónimo y San Agustín para la historiografía lingüística en la dirección de Estudios Históricos. Una de las partes más importantes del estudio de la historiografía lingüística son las lenguas indígenas, que representan uno de los patrimonios culturales más relevantes de México. Este quinto encuentro tuvo como sedes la Dirección de Estudios Históricos de Lina, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y el Colegio de México. Cabe destacar que las lenguas son el principal vehículo de transmisión de los saberes y conocimientos de un pueblo. La tradición oral tiene también una fuerza indiscutible en las comunidades y un ejemplo de ello es el ritual granicero. Tras las huellas de la veneración, es una exposición que revela el acontecer de un ceremonial de origen prehispánico enriquecido con elementos católicos. Un ritual mediante el cual los tiemperos garantizaban las bondades de la tierra. La exhibición reúne imágenes de seis fotógrafos que atrapan el quehacer de los tiemperos o graniceros, como mediadores del ciclo agrícola que ejercen control sobre los fenómenos atmosféricos, lluvias, rayos, granizos, vientos y periodos de sequías, porque de estos depende la producción de alimentos. Esta muestra, que ha contado con el apoyo del INAH, a través del proyecto Eje de Investigación, Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y Ecológico de los Volcanes, se expone en la ex Hacienda Panoaya de Amecameca, Estado de México. Para nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.